Hola que tal amigos de telemundo.com, soy Lizeth Morelos, y esto es lo que me choca. Los mañanitas. Banda. ¿Banda? Sí, o sea, banda de música regional, sí. ¿La peces aquí? No. Con un macho, no me gustan los hombres que son machistas. Taco de ojo, o taco de sesos, no, 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 guaca. Infidelidad. No sé, porque la verdad que siempre la encuentro al lado bueno a todo, así que no te podría decir, eso no te la podría contestar. El rosa. La verdad, Luis Miguel. Me van a patear aquí, pero bueno. Se llamaba Flor, y era una cosa espantosa, nos gritaba y nos golpeaba con la regla. Ella. Seguramente nos está viendo, no, no es cierto. No me gusta hacer escenas de pleito. Me parece que es como de repente muy complicado y cansado, muy cansado. ¡Viva el vídeo! ¡Suscríbete!